hola amigos qué tal bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión aquí para comentar la nueva edición de la noche de halloween que ha aparecido recientemente en el mercado de la mano de resen mpo es una edición que viene a ser una actualización de esta otra edición que se lanzó si no estoy equivocado en 2016 cuál es la principal actualización de esta edición pues como podéis ver la slipcover que lleva unas postales y lo más importante que lleva esta es una edición numerada como veis ahí la 151 de 1600 y lo que más destaca por supuesto es que supuestamente bueno supuestamente no porque ya lo he comprobado yo y debe de ser cierto es un nuevo master remasterizado de 4k en lo que al respecto a contenidos de la edición pues vienen a ser prácticamente los mismos que la edición de 2016 en extras en idiomas y bueno os comento un poquito por encima la edición de 2016 venía presentada en una mara y de color negro el póster era el póster clásico de la calabaza con con el cuchillo y aquí repetimos el mismo póster con la misma frase la noche que él llegó a casa vale y por la parte de atrás teníamos los contenidos adicionales no se especificaba que venía el doblaje original de su estreno en cines y no nos decía que también venía el redoblaje que se hizo para vídeo o no sé muy bien para qué en el doblaje puntocom pone que es un doblaje de vídeo de los 80 yo pensaba que era un doblaje que se hizo para la edición en dvd de selecta visión que se lanzó allá por 2000 poco en el 2005 como muy tarde y bueno lo que tenía esta edición es que incluía un montonazo de extras que era un audio comentario de john carpenter y de jamie lee curtis varios documentales dos de ellos de 90 minutos otro de media hora escenas extendidas pista de audio aislada de la banda sonora y efectos de sonido y trailers y luego venían unos extras ocultos pone ahí más de 90 minutos yo sólo encontrado y lo digo porque lo acabo de mirar ahora un extra oculto que es una conferencia una especie de no sé de evento al que asistieron jemile curtis y john carpenter que ni siquiera está subtitulado los demás extras uno de los documentales está doblado porque es un documental que se emitió en un canal de satélite y los otros dos están subtitulados vale todos los contenidos extras que vienen naranja están subtitulados pero el contenido ese oculto no está subtitulado o sea que sólo lo puede ver el que entienda inglés hablado y luego viene una galería de imágenes yo no encontrado más no sé si habrá más más extras y luego pues bueno el idioma inglés dtsh de 7.1 y mono y el castellano en original 2.0 y en redoblaje 5.1 subtítulos en inglés catellano portugués el que se presenta la edición en un disco de 50 gigas en un blu-ray aquí viene la película y los extras digo lo esto porque ahora vamos a ver que esto también ha cambiado y no precisamente para bien y ahora lo va lo voy a comentar en la nueva edición tenemos una sleep cover que dice que es una edición limitada y numerada con 8 postales y más de tres horas de contenidos en dvd es decir aquí los extras los han pasado a un dvd y la película se ha quedado sola en el blu-ray y esto no tiene por qué ser necesariamente bueno porque decís bueno pues se han dejado el blu-ray para la película será que la película ocupa más y tiene mejor calidad está menos comprimida bueno eso lo voy a comentar ahora cuando acabemos de ver la trasera de la sleep cover como veis como acostumbran resen mpo a en este tipo de ediciones con postales pues tenemos por aquí un pequeñito las postales tenemos los actores la ficha técnica la sinopsis y los contenidos extras del dvd que son los tres documentales que hemos visto en el otro el trailer y las escenas eliminadas perdemos la conferencia esa que como digo no venía subtitulada y creo que no perdemos nada más sí porque luego en el blu-ray viene el audio comentario y la pista de música y efectos aislada o sea prácticamente tenemos de nuevo todo excepto los extras ocultos que sería curioso que vinieran también y no lo digan y luego tenemos abajo que tenemos el castellano redoblaje en 5.1 el doblaje original tanto en 2.0 como en 5.1 cuando en la original en reedición original sólo venía en 2.0 aunque el 5.1 será una mezcla rara porque digo yo que sólo se conservará en 2.0 que el doblaje en sí sería 2.0 5.1 será un montaje y el inglés en DTS HD 5.1 en la edición original además venía venía en 7.1 y en DTS HD 7.1 y en mono y aquí lo tenemos en DTS 5.1 o sea que perdemos calidad en el en la pista original y después nos indican ahí que el nuevo master viene remasterizado de 4k luego tenemos aquí la en la numeración 151 vale sacamos el contenido de la sleep cover y primero nos encontramos las postales que vienen a ser como una especie de carteles originales de la de la película veis el 40 aniversario qué es esto más kernes nat esto en que está en alemán no tengo ni idea halloween the night he came home luego tenemos aquí esta otra son una especie de publicidad no sé muy bien qué es otro otro póster con la mítica la mítica imagen de las escaleras y este que también está en alemán da ya ya da y bueno es que eso es inconfundible es alemán y además está muy bien este dibujo y aquí tenemos otro que también está en alemán en español no hay ninguno bueno son una especie de pósters y montajes promocionales no son fotografías de la película como como nos tienen acostumbrados otras veces pero bueno no es mal material vale y después nos encontramos con que la caja amara y no es negra es azul y tenemos un póster que no habíamos visto hasta ahora con la letra en español desconozco completamente si es el póster original de cines que se que se exhibió en españa no tengo ni idea porque es la primera vez que lo veo y como vemos pues es nada luego por detrás viene lo mismo una sinopsis bueno a través de todos los contenidos y dentro nos encontramos con el blu-ray y con el dvd y ahora paso a comentar lo que acabo de estar observando yo al poner los blu-ray el blu-ray sólo contiene la película con las pistas de audio el audio comentario y él en la pista aislada de efectos y banda sonora qué es lo que pasa el blu-ray es un disco de 25 gigas de una sola capa cuando el de la edición de 2016 era un disco de 50 gigas la película ocupa 20 y 24 gigas aproximadamente en la edición de 2016 ocupaba 30 pero se ve muy bien vale en esta edición de 2016 se ve muy bien es decir he estado más o menos comparando escenas y se puede decir que en esta edición vamos a ver yo sé que lo del grano no es una cosa mala vale para mí el grano es algo que está bien porque es algo que tiene que viene de la peli que está con la película no pero en esta edición se nota que hay bastante más definición que la de 2016 yo por lo menos yo por lo menos comparando escenas he podido notar que ésta se ve muchísimo más nítida y muchísimo con muchísima más definición que la otra no estoy diciendo que la de 2016 se vea mal ni mucho menos pero ésta se ve muy bien vale ya digo he notado bastante mejoría sobre todo no digo que sea grano porque no sé si es grano o efecto de este de film pero en ésta se nota bastante menos es una imagen mucho más nítida y bastante bastante mejor no tanto como para justificar la compra lo mejor pero yo creo que se ve muy bien a pesar de como digo ocupar menos que eso no tiene por qué ser malo porque puede ser que sea otro code con lo que sea y que y que se vea igual de bien o mejor o de otro máster simplemente que el máster sea mejor y aunque esté más comprimido pues no tiene por qué se puede ver mejor perfectamente es como si coges un vhs lo pasas con una capturadora al ordenador y lo pones en la capturadora hay que te cree un archivo de 200 gigas para una hora de vídeo y no se tiene por qué ver mejor entendéis yo tampoco entiendo mucho de estos temas pero hasta ahí llegó vale yo soy capaz de apreciar que este disco esta película este máster se ve mejor que el anterior no tanto como para decir dios mío pero sí vale lo que pierde un poquito son los extras porque al venir en un dvd y a pesar de que la edición anterior venían en un blu ray y a pesar de que sigan siendo sd porque los extras no estaban en hd en el blu ray era en sd da igual se ven peor porque se ven peor pues yo supongo que sea porque no es lo mismo codificar sd definición estándar en un dvd que codificarla en un blu ray en una autoría de un blu ray en fin recomiendo la compra de esta nueva edición de la noche de harwin pues sólo para quien no tuviese la edición de 2016 o bien para quien quiera tener las postales la mejor edición posible de fricadas vale y para quien le interese tener un máster de mejor calidad que la que la edición original para quien quiera tener la película en hd sin más si ya tenéis esta edición no hace falta que la compréis sobre todo si os interesan los extras porque aquí vienen menos y como digo al venir en dvd no se ven también aunque sean sd en fin la recomiendo para frikis como yo que tengan que tener todo lo que sale sí o sí o para quien no tuviese la edición de 2016 y nada hasta aquí este vídeo espero que haya servido de algo y nada más un saludo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo vídeo